Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con esta grandiosa historia. La búsqueda para salvar al rey Akron sigue en pie. ¿Serán capaces de rescatarlo de su cristalización? Pues sin más dilación, ¡comencemos! En la isla flotante, Sonic y Knuckles se encuentran en batalla. Sonic exige que Knuckles entregue una de sus Kea Semerols. Knuckles se niega, acusando a Sonic de tratar de hundir la isla. Aunque el erizo responde rápidamente que Knuckles tiene una Kea Semerol extra de la Gruta del Anillo, que según él, es propiedad real. Knuckles aún se niega a entregarla, pero Tails vuela para detenerlos, recordándoles que su lucha no está ayudando al rey. Knuckles pregunta qué quieren decir, pensando que el rey todavía estaba en la zona del silencio. Sonic revela que lo rescataron, pero su cuerpo comenzó a convertirse en cristal. Los Freedom Fighters fueron incapaces de curar al rey con un anillo de poder, así que decidieron que una esmeralda del caos podría volverlo a la normalidad y ayudarlo a luchar contra el Dr. Robotnik. Knuckles pregunta por qué no solo toman más Power Rings de la Gruta, y Tails comienza a explicar cuando Sonic lo interrumpe y le dice que Robotnik ha drenado la Gruta. El erizo se disculpa por no decirle a Knuckles por qué necesitaba la esmeralda para empezar. El Echidna acepta sus disculpas, pero niega su solicitud de una esmeralda. Sonic dice que Knuckles lamentará no haber ayudado a Sally y regresa a Noctowl con Tails. Knuckles responde que ya lo hace. Al día siguiente, la pareja saluda a Sally y a Noctowl, solo para que Tails revelara que Sonic y Knuckles se pelearon. Sonic le da a Sally unos cuantos anillos de poder para ver si pueden ayudar a su padre, e informan sobre su fracaso para obtener la esmeralda del caos. El tío Chuck llega para informar que los anillos de poder no pudieron curar al rey, pero el uso de objetos mágicos puede ser la solución. Sally revela que, después de pasar por los registros reales, descubrieron que la corona Akon podría curar al rey. Sonic se apresura a señalar que la corona estaba supuestamente con el rey cuando entró en la zona del silencio, pero Sally cree que llevaba una corona falsa. Sally le muestra a Sonic un documento que detalla el deber de la casa Akon para proteger la corona, y que en tiempos de gran peligro, el usuario debe enviarla al salón del limbo. Sonic pregunta cómo la encontrarán, y Chuck responde que, si bien los documentos no detallan la ubicación de la sala, pueden descubrirlo utilizando un anillo, porque los Power Rings pueden otorgar conocimiento además de poder. Chuck parte hacia Robotropolis para continuar su trabajo de encubierto, mientras que Sally anuncia su intención de ir al lago de los anillos. Al día siguiente, Sonic, Sally y Tails se acercan al lago, y Sally comenta que se supone que saldrá un anillo una vez cada hora, y que el siguiente saldrá en cuestión de minutos. Tails luego se pregunta por qué están tan lejos, lo que llevó a Sally a recordarle que están tratando de mantener el lago en secreto para todos, excepto para el tío Chuck y los principales Freedom Fighters, ya que les preocupa que su ubicación ya haya sido comprometida. Están esperando noticias de su amigo Fly Fly Freddy sobre lo que Robotnik sabe, solo para que Sleuth Dauk salga de los arbustos cercanos. Sleuth informa que Freddy no pudo salir de Robotropolis, y promete compartir los detalles de su informe con Sally Furiosa. El grupo decide a regañadientes dirigirse al lago con Sleuth, quien revela que Robotnik no sabe la ubicación del lago, pero luego ataca a Sally desde atrás. Una fuerza de SWATBOTS entonces emerge del bosque para respaldarlo. Sleuth revela que se ha unido a Robotnik a cambio de la promesa de poder. Los tres Freedom Fighters los atacan, solo para que Sleuth llame a un robot volador que ataca con láser, a quien Sonic identifica como Fly Fly Freddy robotizado. Sonic continúa enfrentando a los SWATBOTS en una furia por el destino de Freddy, mientras que el regocijo de Sleuth se ve interrumpido por la llegada de Bonnie Rabot, que estaba en guardia en el lago. Luego, un anillo de poder emerge del agua, y Sleuth ordena a Sonic que lo recupere antes de que pueda desaparecer. Lo hace a regañadientes, solo para ser blanco de Freddy, quien inesperadamente es atacado por nada menos que Knuckles. Tainz luego rescata a su amigo del aire, mientras Knuckles salta a la refriega y le recuerda que la lucha no ha terminado. Luego, Sonic ataca girando sus brazos en un movimiento huamita orgullino, dispersando a los combatientes. Con los SWATBOTS derrotados, Freddy en pedazos y Sleuth bajo arresto, Knuckles saca una de sus Kea's Emeralds, revelando que ha cambiado de opinión acerca de ayudar a los Freedom Fighters. De vuelta en Noctowl, el tío Chuck revela que había sospechado de un agente doble en la red de espías de Robotropolis, y que, después de que Freddy se hubiera perdido la reunión, decidió pedir ayuda a Knuckles. El Echidna les recuerda que solo les está prestando la Kea a Semerald, y Rotor luego la conecta a una máquina en un esfuerzo por restablecer a la normalidad al rey Akorn. Desafortunadamente, los poderes de la Esmeralda aceleran la transformación, aunque, afortunadamente, el rey regresa a su estado anterior cuando la máquina se apaga. Dejando la corona a Akorn como su única esperanza, Sonic recurre al Anillo de Poder para obtener conocimiento y colapsa de la tensión en su mente. Sonic revela que, aunque no pudo determinar la ubicación del Salón de Limbo, se enteró de que la corona se puede encontrar a través de una conexión que tiene con la espada Akorn. Sally se desespera, ya que la ubicación de la espada es desconocida para ellos, lo que incita a Knuckles, simpático, a hacer que encontrarla sea su propia búsqueda. Knuckles se encuentra incómodamente sentado en un adjunto improvisado al Seafox, mientras Tails se burla de él. Luego le recuerda al Echidna que él fue quien propuso buscar a los antiguos caminantes para comenzar su búsqueda de la espada Akorn. Knuckles comenta que tenía la intención de hacerlo solo, mientras que Tails responde que los caminantes solo aparecen en circunstancias especiales y que su bisabuelo, Ather, es la única conexión entre los caminantes y ellos. Finalmente llegan a Daununda, donde Tails cree que Ather puede ser encontrado, pero después de investigar el gran cráter, no pueden encontrar nada. Cuando Tails revela que el cráter fue una vez el sitio de la isla flotante, Knuckles se asombra, y ambos se sorprenden con la llegada de Ather. Los dos Echidnas son rápidos para discutir. Knuckles persigue a Ather por negarse a convertirse en el guardián, mientras que Ather responde que el bienestar del universo es más importante que una pequeña parte de él. Tails intenta explicar su objetivo, pero Ather revela que los caminantes ya son conscientes de ello cuando entran nubes oscuras. Los dos movianos son transportados a una dimensión extraña, donde son recibidos por los antiguos caminantes. En respuesta a las preguntas de Knuckles sobre la espada, envían al dúo a volar a través de su reino, revelando los rostros de un hechicero, un mago, un alquimista, un charlatán, una hechicera y un paladín con quien Knuckles debe encontrarse si espera encontrar la espada. En su búsqueda, Knuckles se despide de Tails para continuar su búsqueda él solo. Y aquí termina el video. Todo esto empieza a tener una continuación muy buena, así que no se pierdan ningún video chicos. Esta saga está llegando a su final. Knuckles se adentrará en un viaje para encontrar la espada Akorn y así salvar al rey. ¿Recuerdan que al principio de esta saga había un capítulo especial donde se veía lo de la corona Akorn? Pues como les había comentado en ese video, aquí ya fue recotneada, porque aquí no saben dónde se encuentra y en ese capítulo la tenían ya en sus manos. Así que en ese capítulo viejo prácticamente se parece que la historia deja de ser canónica. Pero en fin, espero que les haya gustado. Por mi parte es todo, cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!